...con utensilios caseros. Ahí va, perfecto. Me encanta esta sesión. ¿Por qué? Porque la idea es agarrar las cosas que tenés en tu casa y no tirarlas, no desecharlas. Por ejemplo, la primera vez que la hicimos, la hicimos con salle de leche, ¿se acuerda? Sí, sí, señora. La semana pasada agarramos un salle de leche y en vez de tirarlo lo lavamos y lo convertimos en una manga. Bien, hoy lo que vamos a hacer, a vos te lo digo, es reciclar las latas. Dice que usamos latas, latas de atún, latas de paté, latas de extracto de tomate, de todo tipo de latas. Tengo acá atrás, porque yo me obsesioné con unas latas. ¡Oh, no, qué raro! Pero no, cuidado. Me obsesioné, porque me parecen divinas las latas de extracto de tomate. Esto igual es una pavada, imaginate que tuviste que hacer un montón de salsas para juntar todas estas latas de extracto de tomate. Pero vos en tu casa vas a ir juntando lata de atún, lata de eso, lata del otro. Lo más importante es que una vez que las usas, primero que le saques toda. Piense que a veces uno abre una parte y dobla. No, sacarle toda esa parte, toda la vuelta, para que no corte ni pinche ni nada. Y una vez que usaste el producto, lavarlo bien y guardarlo boca abajo para que se seque absolutamente, para que no se oxide. Bien, es importante que las latas no se oxiden. Y de ese modo las vamos a usar como moldes. O sea, los ideales para ser utilizadas como moldes. Exactamente. Lo importante es que en realidad no tome contacto la lata con el producto. Por eso le ponemos un papel manteca, un papel aluminio, eso sería lo ideal. En este caso, pásame Dani, vamos a mostrar un ejemplo. Hacemos así. Cortamos un papel manteca de más o menos un cuadradito, qué sé yo. Ahí va. Y la forra internamente. Exacto. En vez de hacer un pirotín, así es un pirotín con el papel manteca. Entonces, lo pones acá adentro, clic, 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 clic. Adentro. Ahí va, con los dedos más o menos voy formando el pirotín. Y esto lo abro así y nos queda adentro el huequito para el papel manteca. Buenísimo. ¿Ven? Ahí va. Perfecto. Entonces ahí, un poquito de rocío vegetal de manteca y listo. Confíese, Juanito, confíese. Nunca le agarré la vuelta a la brelatas, el de viol, el que tiene el... ¿En serio? Este me salva la vida. Al otro, ya... Ah, el otro, el que tiene una orejita. Nunca. Nunca. ¿No? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Eh? Porque se me va para cualquier lado. No. Pero usted tiene que primero apretar la tenaza fuerte y después le empieza a dar rosca. Nunca le agarré la vuelta. Es como darle cuerda a un reloj, Juanito. En una época habían salido unos que eran de abuso eléctrico. Sí, muy bueno. A mí eso me parecía estar de otra... Aparte vos ponías la lata, apretabas ahí y pegaba la vuelta y la tapa entera quedaba pegada en un imán. No, en imán. Ah, eso. Un imán. Era espectacular. Pero a mí me gusta eso que vengan con mango en el típico. Yo lo que no sé usar son los palomitas chiquititos. Ah, y los chiquititos. Esos son los que decís vos. No, eso lo que yo... Ah, el chiquitito. Estoy de acuerdo con algo. El chiquitito. El que es chiquitito, de un centímetro. Ese no lo sé usar. Eso que es. Son dos orejitas y... Ese. Ese. El tiquito. a ese me refiero ese es corobadito yo pensé que era el otro que tenía pico no lo deberían vender más un día vamos a hacer clases para usarlos coincidimos con la abuela Mara bueno, está bien te puse una distancia los opuestos bueno, entonces con estos utensilios caseros te aprendes a usar el abrelata, el chiquitito el grande, el que más comote sea porque cada uno tiene en su casa una abrelata que es el que más quiere porque más funciona abrís todas las latas y las vas guardando siempre cuidando de que no quede humedad adentro para que no se oxiden las latas y ahí, papel manteca adentro para que no tome contacto el producto con la lata o papel aluminio también podría ser perfectamente y vamos con los mafins de chocolate ¿le gustan los mafins de chocolate? vamos a hacer unos riquísimos 110 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar azúcar blanca común vamos a hacer dos tipos de mafins hoy ahí los tienen abajo mafins de chocolate y mafins de naranja los mafins de naranja los voy a hacer con otro procedimiento no con este que estamos viendo ahora por ahora estoy arrancando como un budín tradicional manteca pomada con azúcar tengo poca manteca 110 gramos y 200 de azúcar entonces cuesta más cremarlo porque tiene bastante más porcentaje de sólidos pero le vamos a agregar acá dos huevos y acá tenemos un secreto porque estos mafins de chocolate en realidad no se hacen con chocolate en sí sino con cacao amargo que está bien es un producto del chocolate pero ese cacao para que quede bien bien oscurito y para que los mafins queden bien húmedos sin tanta materia grasa lo vamos a hidratar con agua ¿bien? agua hirviendo son unos mafins súper húmedos si yo no me equivoco la abuela Mara estuvo en el estudio esta mañana no, no ¿qué? antes de hacer bra hay mucho olor a naftalina a mí me dijeron yo no lo vi no lo vi pero a mí me parece que la abuela Mara comió un muffin de chocolate ¿es verdad esto que estoy diciendo? abuela Mara a mí no me gusta que hablen de mí menos que diga mentira lo dudo abuela Mara que no le guste que hablen de eso y estaba rico abuela tiene una forma muy extraña eso yo solo estoy preguntando si lo comió o no comió un muffin de chocolate esta mañana bueno puede ser yo sabía yo sabía que había comido bueno continuamos con la receta por favor entonces tenemos acá 110 gramos de manteca pomada batidas con 200 gramos de azúcar blanca la tía Martina se comió uno de naranja ah bueno pero eso es habitual la tía Martina tremendo Nú y Eve comieron un muffin cada una bueno 200 de azúcar con 110 de manteca pomada le agregamos dos huevos bien y por acá tengo 50 gramos de cacao amargo importante que sea cacao amargo y acá lo que tengo es 201 taza de agua caliente hirvió recién bien y acá le voy a poner el cacao ¿para qué? para hidratarlo bien acá tengo un bateoncito lindo para hidratarlo y para que queden bien húmedos estos muffins y bien oscuritos con este cacao bien esto queda riquísimo fíjate como ya por el vapor se empieza a desprender todo el olor del cacao si se huele se huele esto es una delicia cacao amargo no la cocoa amargo 50 gramos de cacao amargo que los hidratamos con una taza de agua que está hirviendo acá en una habitación ¿dónde compro el cacao amargo? en cualquier repostería en cualquier cotillón en esos lugares donde venden cosas para hacer tortas hay cacao amargo también en las dietéticas viste donde vas a comprar que se yo avena harina integral y demás no suele ir la abuela mara es carol no suele es carol es carol es carol es carol es carol es carol la piedad que va sabes que yo no llegué a ir a esos lugares me lo reperdí y que en esa época eran geniales hoy en día un shopping le da 50 vueltas no? si pero a mi me gustaría ir a un carol hay que viajar en el tiempo hay que viajar que lindo se viaja en el tiempo el túnel del tiempo yo entré a carol la máquina del tiempo para si de las vereditas que estaban muy de moda las vereditas no pero las vereditas si las vereditas estaban muy de moda en esa época ah mirá las vereditas de que? de carol? si ah mirá bueno no se me hizo de la época yo entré una vez a una muestra que había en carol y tuve la suerte de conocer el edificio y la peluquería con todos los cajoncitos y que cada cliente tenía en su cajoncito sus tijeras una baja que vale que vale muy hermoso la verdad muy hermoso bueno que estamos haciendo acá estamos mezclando harina 4 ceros con polvo de hornear no olvide la cantidad de harina así que la vamos a consultar pero no se puede la dirección ahí está 175 gramos de harina 4 ceros bien con una cucharada colmada de polvo de hornear obviamente si le querés poner una pizca de sal no le va a venir mal y acá lo que voy a hacer es intercalar este tema de la harina 4 ceros con el polvo de hornear y la preparación de cacao gracias Dani trae no pasa nada no pasa nada con la preparación de cacao amargo y de agua bien ahí le agregamos la sal fíjese que esto se espesó porque el cacao amargo es bastante astringente bien ponemos ahí una buena cantidad y empezamos a incorporar esta cantidad de agua que a veces te sorprende poner agua dentro de un muffin lo que hace es que quede mucho más húmedo sin ponerle tanta cantidad de materia grasa y también que el chocolate quede bien 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 y luego con leche es mejor o es peor o es lo mismo y le va a cambiar un poco la textura y la densidad use agua aunque lo sorprenda que le va a quedar muy bien es mejor que la leche para mi gusto pero bueno lo puedes usar con leche pero si lo puedes usar con leche ahí va le agregamos entonces la segunda parte de harina vamos con la otra parte de cacao y agua última parte de harina y el resto del cacao los otros muffins que son de naranja que a mi me encantan son sabores super simples pero son bárbaros me estoy acordando de usted cuando veo las mandarinas en las verdulerías me encanta la mandarina y próximamente hay que empezar a utilizarla estamos llegando así a buena época de la mandarina hay que empezar a usarla y la verdad es que se hacen en las verdulerías y que estos muffins cala si Silvia te quiere homenajear esta tarde y te los quiere hacer los puede hacer tranquilamente de mandarina que quedan espectaculares ahí va ponemos entonces última parte del agua con el cacao amargo adentro y vamos acá a mezclar muchas gracias no la viste que siempre te ayuda pasa la olla está siempre muy muy atento si quiere la empieza a molestar no lo que pasa es que estoy muy concentrado porque uno conoce mucho y yo las tengo importantes las limitaciones entonces quiero aprender la pastelería por eso vengo estoy acá estoy atento le hago de Juanita de ayudante usted sabe un montón bueno fíjese los moldes que habíamos puesto papel manteca que Dani le puso papel manteca a todos por allá muchas gracias Dani los va a hacer mantecar en general está bueno para eso los rocíos vegetales de manteca se venden y para eso que es una superficie media complicada y ya está se terminó y acá vamos a ponerle la preparación obviamente que no hasta arriba de todo porque tiene polvo de hornear y va a crecer entonces miren como crecieron aquellos crecieron bastante entonces no le van a poner demasiado no le van a poner demasiado acordate que esto mismo no lo tenés que hacer solo con lata de extracto de tomate puede ser fíjate hasta donde le ponemos puede ser con latas de atún puede ser con latas obviamente bien lavada bien seca y con papel manteca mostrame hasta donde lo lleno a ver le deja un tres cuartos me da un poco de miedo a mi abuela Mara abuela Mara mira hasta acá se ven un centímetro menos del borde ahí está un centímetro menos del borde ¿se nota? ahí todas esas chorreaduras que yo hice hay que tratar de evitarlas ¿por qué? porque en el horno se va a empezar a quemar esto y no está bueno esa mezcla que es bastante líquida bueno hágame uno bien entonces vamos yo la pondría en una jarrita ¿sabe que cuando tranquilidad? tranquilidad tranquilidad porque vio que me da un poco de miedo es como media despótica media si se gusta hay que llevarla con tranquilidad ¿se acuerdan? a ver si ustedes se acuerdan había una actriz que no era Silvia Montanari otra me parece Marta Albertini no una pelirroja una pelirroja con rulo ¿qué hacía? no era Patricia Palmer no por ahí era Silvia Montanari pero diga qué hizo de mala no sé qué hacía no sé pero una novela era no sé de acuerdo pero bueno no tengo nada bueno las pistas que me dan a ver para mí que era Silvia Montanari algo con Raji pero no no era Raji me suena a Raji ¿qué? Florencia Raji no Florencia Raji no una señora grande no ni la madre la madre no tampoco la madre bueno ponele que era Silvia Montanari que cuando yo era chica me daba pánico esa mujer no sé por qué me daba miedo ha hecho de mala mucha novela me daba mucho miedo verla bueno me pasa lo mismo con la abuela madre usted habla de la abuela Mara y se acuerda de esa escena sí me da un poco de miedo porque no me gusta yo me la imagino más más Bette Davis es verdad es verdad es una cosa así es verdad malísima malísima la película con Joan Crawford Joan Crawford guau ma me da mala sí me da mala se termina matando a la hermana exactamente Diana esa Diana Maggi gracias Diana Maggi me da mucho miedo era una cosa espectacular la de los fracas que hacíamos comedia 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 no a mi me da miedo yo soñaba tenía pesadillas con Diana Maggi no sé bueno abuela Mara lo hice bien mirá ahí va llenamos hasta un centímetro menos el borde no ensuciamos nada porque si no esa parte se quemaría en la cocción llenas todo y tenés tus muffins de chocolate listos pero ahora les aconsejo que podemos seguir con los muffins de naranja paso esto para catarás ahí va me lavo las manos para cantar no me dieron acá el micrófono pensé que iba a cantar con el cumpleaños me quedé pensando no sé si lo dije porque me madie un poquitito discúlpeme a esta altura del partido pero si esa masa es tan líquida la puede poner en una jarrita totalmente y puede cargar ahí las latitas sin hacer tanto chorreado para que la abuela Mara no se ponga así como es como una voz omnisciente que aparece en tu casa también capaz y si le chorreaste ahí contale los perros si te aparece no tremendo mira lo que Dios mío era de temer Diana Maggi era de temer no no que va a ser de temer excelente dramática comediante pero aparte años y años casaba con Juan Carlos Dual ah exactamente Juan Carlos Dual la vi también en una película con Dijepolo hacía la de la novia de Dijepolo la película el hincha en serio impresionante pero a mi igual me daba miedo en la etapa posterior digamos ya cuando era más grande ahí me daba miedo bueno depende del personaje claro siempre Boris Karloff por ahí no era un tipo malo claro y siempre hizo de malo si no lo sé pero a uno le cuando sos chico te dan miedo cosas totalmente irracionales exactamente seguramente hay chivos que nos miran y dicen ay a mi me da miedo me da miedo cala me da miedo cala me da miedo si que se yo bueno avanzamos entonces con los muffins de naranja otro procedimiento ahí 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 tenía pesadilla yo ahí no sé me daba miedo que se yo me imaginaba como que era mala como que era una bruja que se yo bueno muffins de naranja entonces otro procedimiento anotá porque este también es más fácil me parece y queda muy húmedo queda muy bueno y es bastante clásico para muffins tenemos acá 110 gramos de manteca pero está derretida a diferencia de la otra que estaba manteca más que pomada derretida más que pomada derretida acá le vamos a poner tres huevos bien tres huevos para los muffins de naranja o de mandarina mandarinas quedarían espectaculares también mezclamos acá la manteca con los huevos ¿qué vamos a agregar acá? 130 gramos de azúcar blanca bien y en vez de ponerle ralladura de naranja que bien podrías usarlo en tu casa teníamos estas cascaritas de naranja que las vamos a hacer dentro de poco en el programa que es simplemente pelar la naranja sacarle toda la parte blanca a la cáscara cortar en juliana los pedacitos de piel de naranja y primero uno los blanquea los hierve en agua unas tres veces a partir de agua fría se hierve tiras el agua agua fría hierve tiras el agua agua fría hierve tiras el agua para sacarle el amargor que puedas llegar a tener y después se hierven las cascaritas en almíbar y ahí va tomando todo el almíbar un gusto a naranja un color a naranja delicioso y con esto vamos a hacer los muffins vamos a poner un poco de estas cascaritas acá y un poco de este almíbar que tiene mucho mucho sabor pero vos en tu casa si no tenés cascaritas y obviamente una mermelada una cucharada pero si no una simple ralladura de naranja o ralladura de mandarina va perfecto nosotros nos gustaba con Dana pensamos nos gustaba encontrarnos con los pedacitos de cascarita acá adentro la verdad que pensaron bien me encanta está bueno porque están súper tiernitas y en almíbar muy bien muy bien son muy ricas bueno ah me olvidé de agregarle la leche a esto esto lleva leche pero un poquito de leche un poquitito de leche nada más un poquito de leche para darle humedad entonces líquidos por un lado y por otro lado vamos a ponerle los secos que tengo acá 195 de harina 4 ceros y una cucharada también colmada de polvo hornear y ya que estamos un poquito de sal y acá cala divino me alcanzó una cuchara para mezclar todo esto integramos bien los secos ahí va bien 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 y vamos a volcar esto sobre esta preparación húmeda hablando de utensilios caseros hay veces que nosotros acá en Cocineros Argentinos damos por sentado que todo el mundo tiene una tácula de goma un batidor de alambre un bowl y vos por ahí recién te mudaste solo o por ahí que se yo andas a ver las circunstancias y no tenés el batidor de alambre el bowl lo podés hacer en un tupper en una ensaladera en lo que quieras y estos particularmente los podés hacer por ejemplo con un tenedor mezclás los líquidos con un tenedor medís más o menos las cantidades de harina eso y vas integrando así esta técnica no tiene que estar totalmente integrado perfecto si quedan algunos grumos no pasa nada entonces es ideal para hacer en tu casa si tenés pocos utensilios pero es que la pastelería ¿cuántos muffins me salen con estos utensilios? bueno con estos utensilios con estas recetas con estas recetas aproximadamente te van a salir de esta preparación unos 8 a 10 muffins abuela Mara depende también que lata tengas en tu casa si tenés la de atún si tenés la de paté si tenés la de en este caso que estamos usando utensilios caseros va a depender un poco de lo que entre de centímetros cúbicos en la lata que elijas la abuela Mara tiene las latas que iban atrás de los autos y no como se casaban que costumbre ¿se acuerda de esas costumbres? solamente la abuela Mara las de paté son muy chiquitas si pero a mi me gusta hacer en la latita de paté una mami chiquitito queda linda queda linda la de dulce de batata me hacen una torta claro si exacto antiguamente ya vamos a hacer pero antiguamente era muy común que la señora se guardara la lata de dulce de batata y que ahí hiciera una preparación así una torta grande y demás ahí va llenamos esta esta queda un poco más espesa que la de chocolate ¿vieron? ahí va vamos a llenarlo acá acordate que siempre que usas una lata en tu casa podes lavarla tranquilamente poner la boca abajo para que se seque bien que no se oxide y reutilizarla como diferenciando separando la preparación de la lata entonces con un papel manteca y demás haces de esto un molde inclusive Dani puede ser hasta un aro por ejemplo con un con un abrelata le sacas la parte de abajo y lo usas de aro para hacer para hacer otra preparación un postre calchero una mousse o lo que quieras vamos de vuelta con esta masa de muffin de naranja acá dentro ¿quieren que repitamos la receta? por favor le agradezco repetimos la receta estos muffins de naranja súper simples esto sí es para hacer con utensilios que tenés en tu casa en este caso lata 110 gramos de manteca derretida porque esta era otra técnica después a eso le agregamos tres huevitos enteros tres huevos enteros le agregamos 130 gramos de azúcar 60 centímetros cúbicos de leche bien y o ralladura de naranja o ralladura de mandarina nosotros teníamos cascaritas de naranja en almíbar que le pusimos las cascaritas en almíbar y después le agregamos los secos que eran 195 gramos de o bueno ponele 200 195 gramos de harina cuatro ceros una cucharada de polvo de hornear un poquitito de sal todo eso eran los ingredientes secos que los fuimos mechando con la preparación húmeda lo pusimos todo lo mezclamos con un tenedor así nomás y ahora lo estamos poniendo en los moldes de muffin si vos no tenés lata pero si lo querés hacer obviamente en molde de muffin obviamente que si te aconsejamos que los emanteques bien o que le pongas un pirotín un pirotín y listo un pirotín ¿quieren que repasemos un pirotín? para los días de lluvia el pirotín me encantan pero usted fue a algún lugar una vez en un negocio y le dijo señor buen día me da un pirotín un pirotín un piloto no no un pirotín ¿cómo se venden? ¿así? ¿vienen en porocena? sí se venden de a 24 y te compras los pirotines y distintas medidas y distintas medidas repasamos el chocolate que está ahí en el aire 110 gramos de manteca apogada le agregamos 200 gramos de azúcar batimos bien esto y una vez que sea bien batido le agregamos dos huevos ¿bien? batimos bien eso y preparamos los secos pero a diferencia de ponerle el cacao con harina directamente lo que hicimos fue hidratar el cacao en agua caliente una taza de agua caliente agua hirviendo le tiramos los 50 gramos de cacao mezclamos eso bien como haciendo una cocoa pero con agua y cacao amargo y lo volcamos sobre la preparación anterior de manteca por último harina si podés ir alternando lo mejor que teníamos 175 gramos de harina con una cuchara de polvo hornear y un poquito de sal mezclás y tenés unos muffins de chocolate riquísimos si sos goloso ponele unas pepitas de chocolate a los muffins de chocolate y queda espectacular increíble la lista va a llevar al horno los moldes de las latas con los muffins adentro los que rellenamos y vamos a ver como crecen a ver me encanta esta cámara adentro ahí está recibiendo creciendo muy lindo ahora bien van a empezar a crecer y los vamos a ver cómo se van desarrollando estos muffins esto me encantó perdón esto me encantó porque usted lo hace y lo deja en la heladera y lo podés usar para poner arriba de cualquier preparación exactamente vamos a preguntarle a Dana que está acá comió o no comió la abuela mara muffins de chocolate comió entre los 28 que se comería de los canelos de Juanito que se comió de esos es de buen comer de los dos de los dos bien esto es información que tenemos que ir recolectando después me la tenés que describir porque yo no la he visto en mi vida no sé si es alta baja cállese la boca más que esto no sabemos se está imaginando no lo quiero repetir no lo quiero repetir bueno salieron del horno los muffins le sacamos el papel manteca y lo que tenemos acá es una ganaza de chocolate chocolate semi amargo con crema mismas cantidades hervís la crema pijás el chocolate chiquitito y una vez que la que invirtió volcás el chocolate adentro se derrite y lo tenés listo y vamos a bañar bañando el muffin rico esto queda muy bueno porque le aporta mucha humedad y obviamente mucho sabor a este muffin que es una delicia desde ya ahí va va cayendo el chocolate y para los de naranja ¿con qué lo vamos a decorar? ¿con la cena de naranja? con la cena de naranja obvio adiviné tenemos juguito uy mira se me manchó con el chocolate no pasa nada tenemos acá azúcar impalpable ay yo se lo atió ah pero acá tengo epa azúcar impalpable bien yo en general lo hago a ojo hay recetas que dicen 200 gramos de azúcar impalpable 50 de jugo o de algún líquido pero yo siempre voy chusmeando ahí como va quedando tengo acá el jugo de naranja voy volcando de a poquito acá y vamos tomando ¿qué pasa? si le pongo demasiado jugo va a quedar demasiado líquido y medio transparentón y no quiero eso quiere que quede más blanquito entonces ahí tengo que ir midiendo para no pasarme con la cantidad de jugo de naranja si le pongo poco jugo va a quedar demasiado durito y no va a correr si lo haces de mandarina obviamente acá cala jugo de mandarina no se discute ahí va fíjate que no le agregué todo el jugo ya tomó y por ahí me quedo acá por ahí me quedo acá un toquecín más si tenés que quedar acá porque un toquecín más no pará un toquecín más y vamos a probar a ver como cae fíjate que no está demasiado corrioso pero tampoco quiero que quede demasiado demasiado blan que necesitas acá tengo acá tengo ahí va entonces glacé de naranja vamos acá arriba plim 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 ahí va corre despacito pero corre y no quedó transparente queda blanquito parece chocolate blanco es súper fácil vamos a ponerle acá un poquito de cascaritas de naranja eso es un golazo eso es un golazo le queda espectacular tenés uno más no puedo resistir no puedo resistir hay que ir por él hay que ir por él te gusta la verdad que sí en general el glacé mirá como tapamos ahí su graté en general el glacé le da le aporta también bastante humedad y acentúa el sabor del producto porque como adentro tenemos el sabor de la naranja pero el glacé es hecho con jugo de naranja acentúa bastante el sabor y queda súper súper bueno cascaritas por aquí es humedad eso está bueno y tenemos los napkins terminados oye muy bueno querida muy bueno sí la verdad que sí pavada total rico 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 ahora una pregunta ponele que te quede cuánto te dura a dónde lo pongo dónde lo guardo mirá o es para el día mirá yo te voy a decir lo que me parece no siempre es mejor si lo conservás dejar que se enfríe en una rejilla y guardarlo por ejemplo en una lata bien herméticamente cerrada es inevitable que se vayan secando con el transcurso de los días te van a durar 3, 4, 5 días pero a medida que vayan pasando los días se van a ir secando un poquito si los querés frizar por ejemplo los querés hacer hoy y comer en el cumpleaños de Montotito que cumple el domingo que viene o el otro feliz cumpleaños Montotito feliz cumpleaños Montotito lo que vas a hacer es los guardar si te duran hasta el 15 de mayo si por ejemplo tenés un evento los sacás del freezer y tratá de guardarlos en una bolsa cuando todavía están tibiecitos no calientes pero tibios ¿por qué? para que conserven un poquito más la humedad y ahí después cuando llegue el 15 de mayo los sacás del freezer los pones a por la heladera dejas que se vayan descongelando y los tenés bien perfecto fantástico una maravilla se puede fijar la pastelería a los fanáticos locos no nos gusta tanto no nos gusta Gracias.